Bueno, tenemos un mensaje que nos mandan de San Nicolás. Buenas tardes. ¿No se podría comentarle a nuestro presidente que le quite el nombre a las calles que están con nombre de corruptos? Gracias, saludos. Pues no le toca al presidente, le toca a los presidentes municipales. Pero también el otro problema, y la realidad es que hay... Una cosa es el juicio ciudadano, Lalo, y otra cosa es funcionarios corruptos. Claro. Me explico, ¿no? Aquí en Nuevo León hubo una estatua, que creo que ya la quitaron, que generó mucha polémica de José López Portillo, que estaba incluso arriba de un caballo, estaba allá por San Nicolás. No sé si ya la quitaron o no, me acuerdo. Pero se armó una polémica, pues porque para muchas personas fue un presidente muy corrupto en el país. El gobernador cuando lo puso, que creo que fue Martínez Domínguez, lo puso porque a Nuevo León José López Portillo le mandó mucho dinero para hacer la macroplaza, el cuchillo, tantas obras que se hicieron en su momento en el Estado. Claro. Y se armó esta polémica, pero la realidad es que la percepción ciudadana puede ser una peor, pero la otra es que José López Portillo nunca estuvo en prisión por un acto... No, nunca estuvo en prisión. No, ningún presidente ha estado en prisión en México en los tiempos recientes. Bueno, el que estuvo en arresto domiciliario era Echeverría, ¿no? Por el tema del 68, creo que con Fox o algo así. Bueno, no estoy seguro. Pero en prisión nadie está. Entonces, pero por eso no se hace.